Su oficina es la calle. En ella, recogiendo parte de lo que la mayoría desechamos y consideramos inservible, él, con un entusiasmo que pocos podrían imaginar, se gana la vida y la de su familia. Lo suyo se llama recuperar. Héctor Darío Vázquez Álvarez es un recuperador. Porque yo no me considero tanto reciclador. Para mí me encanta que me digan recuperador. Porque yo recupero todo lo que las demás personas votan. A su casa hemos llegado gracias al entusiasmo de esta animadora de lectura, quien es su amiga. Ella, movida por su sensibilidad, encontró un gran parecido entre la vida de Héctor Darío y su familia y el relato de este cuento de Jairo Aníbal Niño, que ella misma ha querido venir a leerles. Yo soy Juan. Nací hace 12 años en el fondo de un carrito desesperado. Eso es triste y alegre a la vez. Este barrio me lo andaba con mi esposa y mi hijo. Recién, recién llegamos aquí. Con 50 mil pesos a comprar chatarra. Calle Adentro. Programa donde seguimos la historia de los barrios y el trabajo comunitario de la ciudad.